Eres feliz y lo serás aquí quedándote a mi lado Eres tú la estrella que nombró mi rumbo anhelado Solo fue verte y comprender que no las has perdido Ahora todo vuelve a ser normal y canta corazón Ahora todo vuelve a ser normal y canta corazón Tu corazón, mi corazón, mi corazón Que canta feliz porque llegó el amor Eres feliz y lo serás aquí quedándote a mi lado Eres tú la estrella que nombró mi rumbo anhelado Solo fue verte y comprender que no las has perdido Ahora todo vuelve a ser normal y canta corazón Ahora todo vuelve a ser normal y canta corazón Tu corazón, mi corazón, mi corazón Que canta feliz porque llegó el amor Solo fue verte y comprender que no las has perdido Ahora todo vuelve a ser normal y canta corazón Ahora todo vuelve a ser normal y canta al corazón Ahora todo vuelve a ser normal y canta al corazón Con mucho cariño para la familia Lamy Este merenguito es parte de sus amigos Marcelo León y el Super Imperial Quiero cantarte, niña bonita Desde aquel día que yo te vi Tus ojos verdes me han deslumbrado Y enamorado estoy de ti Eres mi encanto, santiagueñita Perfumada rosa de mi jardín Es tu sonrisa, la primavera Lusa y preciosa, mi mar y ser Quiero cantarte mi canción, niña bonita de mi amor En la distancia te entrego mi corazón Quiero cantarte mi canción, niña bonita de mi amor En la distancia te entrego mi corazón Quiero cantarte, niña bonita Desde aquel día que yo te vi Tus ojos verdes me han deslumbrado Y enamorado estoy de ti Eres mi encanto, santiagueñita Perfumada rosa de mi jardín Es tu sonrisa, la primavera Lusa y preciosa, mi mar y ser Quiero cantarte mi canción, niña bonita de mi amor En la distancia te entrego mi corazón Quiero cantarte mi canción, niña bonita de mi amor En la distancia te entrego mi corazón Quiero cantarte mi canción, niña bonita de mi amor En la distancia te entrego mi corazón Quiero cantarte mi canción, niña bonita de mi amor En la distancia te entrego mi corazón 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 Ya tengo el boleto, mañana me voy Nos veremos pronto, mi dulce amor Yo sé que me espera tu corazón Para darme todo, todo ese amor Ya tengo el boleto, mañana me voy Yo me desespero, solo por llegar Cuando esté con vos, todo cambiará Yo sé que de emoción, tus ojos llorarán Cuando esté con vos, será todo mejor Yo sé que de emoción, mis ojos llorarán Ya tengo el boleto, mañana me voy Nos veremos pronto, mi dulce amor Yo sé que me espera tu corazón Para darme todo, todo ese amor Ya tengo el boleto, mañana me voy Yo me desespero, solo por llegar Cuando esté con vos, todo cambiará Yo sé que de emoción, tus ojos llorarán Cuando esté con vos, será todo mejor Yo sé que de emoción, mis ojos llorarán Yo sé que de emoción, tus ojos llorarán Yo sé que de emoción, tus ojos llorarán Yo sé que de emoción, tus ojos llorarán Cuando esté con vos, será todo mejor Yo sé que de emoción, tus ojos llorarán Yo sé que de emoción, tus ojos llorarán Yo sé que de emoción, tus ojos llorarán Yo sé que de emoción mis ojos llorarán Yo sé que de emoción tus ojos llorarán Esta canción quiero cantarle a Sandrita Por ser bonita y robar mi corazón Esta canción quiero cantarle a Sandrita Por ser bonita y robar mi corazón Por su carita y su lindo cuerpito Me tiene enamorado, me tiene enamorado Es hasta noche cuando ya está en sus brazos Le cantará al oído mis canciones de amor Oye Sandrita, oye Sandrita Mujer bonita tienes mi corazón Oye Sandrita, oye Sandrita Mi princesita hoy canto para vos ¿Y qué le parece esa suma palma a la Sandrita? Esta canción quiero cantarle a Sandrita Por ser bonita y robar mi corazón Esta canción quiero cantarle a Sandrita Por ser bonita y robar mi corazón Por su carita y su lindo cuerpito Por su carita y su lindo cuerpito Me tiene enamorado, me tiene enamorado Quizás esta noche cuando ya está en sus brazos Le cantará al oído mis canciones de amor Oye Sandrita, oye Sandrita Mujer bonita tienes mi corazón Oye Sandrita, oye Sandrita Mi princesita hoy canto para vos Oye Sandrita, oye Sandrita Mujer bonita tienes mi corazón Oye Sandrita, oye Sandrita Mi princesita hoy canto para vos 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 Tanto tiempo mi amor que nos queremos Hoy somos novios Hoy somos novios de bendición de Dios Lo más lindo es tenerte entre mis brazos Porque te amo mucho, te cuidaré Si nos amamos como los dos soñamos Muy prontito te juro, te llevaré al altar No habrá nadie, no habrá nadie que intente separarnos Seremos muy felices, te aseguro mi amor Si nos amamos como los dos soñamos Seremos muy prontito, te aseguro mi amor Seremos muy felices, te aseguro mi amor Y que será la paz, eh ¡Fuerza! Seremos muy felices, te aseguro mi amor Y que será la paz, eh Melaní, 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 chiquitita dueña de mi corazón Melaní, Melaní, princesita que mucho te quiero yo Sus ojitos me inspiraron a esta canción A pesar que su carita es más bonita Correteando por la casa siempre está Me contagian su sonrisa, su alegría Melaní, Melaní, chiquitita dueña de mi corazón Melaní, Melaní, princesita que mucho te quiero yo Melaní, Melaní, chiquitita dueña de mi corazón Melaní, Melaní, princesita que mucho te quiero yo Con mucho cariño, para vos mi amor Y para todo tu mano Mónica Adriana, ha pasado el tiempo Ya veinte años que a mi lado estás A Dios le pido, a Dios le pido tenerte siempre Porque yo nunca te dejaré de amar Qué linda vida que hemos vivido Junto a nuestros hijos, qué felicidad Nos casaremos cuando tú quieras Es mi encanto, es mi encanto, la dicha y la paz Mónica Adriana, ha pasado el tiempo Ya veinte años, ya veinte años que a mi lado estás Mónica Adriana, ha pasado el tiempo Que linda vida que hemos vivido Junto a nuestros hijos, qué felicidad Nos casaremos cuando tú quieras Eres mi encanto, la dicha y la paz Eres mi encanto, la dicha y la paz Eres mi encanto, la dicha y la paz Anoche te soñé, de nuevo otra vez Dormida entre mis brazos, qué lindo sueño fue Dormida entre mis brazos, qué lindo sueño fue Soñé que te besaba, tú te la acariciaba Dormida entre mis brazos, mi amor sueño y que estabas No puedo vivir sufriendo así Solo tu cariño me hace a mí feliz No puedo vivir sufriendo así Solo tu cariño me hace a mí feliz Con mucho cariño para la gente de Forres Fremes y a la gente de todo mira Anoche te soñé, de nuevo otra vez Dormida entre mis brazos, qué lindo sueño fue Dormida entre mis brazos, qué lindo sueño fue Paso horas y horas pensando en ti, mi amor Y de noche sueño que estamos los dos Y de noche sueño que estamos los dos No puedo vivir sufriendo así Solo tu cariño me hace a mí feliz No puedo vivir sufriendo así Solo tu cariño me hace a mí feliz Y esto se baila con panas ¡Fuerza linda! No puedo vivir sufriendo así Solo tu cariño me hace a mí feliz 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 Chicas y muchachos Comenzó de acoda, vengan todos a bailar Empanada y vino de mi Santiago Cumbia y merengue en esta fiesta tropical Múvete pa' aquí, muévete pa' aquí, muévete pa' allá Múvete pa' aquí, muévete pa' allá, muévete mi negra, dale vamos a parrandear Múvete pa' aquí, muévete pa' aquí, muévete pa' aquí, muévete pa' allá, con este ritmo del superimperial Múvete pa' allá, aquí, muévete pa' aquí, muévete pa' allá, con este ritmo de un superimperial Amor mío, quédate aquí No te vayas, yo quiero tener Hoy como ayer, hoy como ayer El sabor de tus besos El calor de tu cuerpo Quiero sentir hoy como ayer Todo mi cariño yo te di Para que tú siempre seas feliz Yo te lo di, yo te lo di Todo mi amor, yo te lo di Quédate Amor mío, quédate aquí No te vayas, yo quiero tener Hoy como ayer, hoy como ayer El sabor de tus besos El calor de tu cuerpo Quiero sentir hoy como ayer Todo mi cariño yo te di Para que tú siempre seas feliz Yo te lo di, yo te lo di Todo mi amor Yo te lo di Todo mi amor Yo te lo di Todo mi amor Yo te lo di Yo te lo di Amiga Tan especial Sus ojos Eran divinos Su cara hermosa Su piel morena Me ilusionaste Querida amiga Con tus mentiras De que me querías Y hoy lo hice en mente Con una sonrisa Yo te recuerdo Liliana en mi vida Una vez Me enamoré De una amiga Tan especial Sus ojos Sus ojos Eran divinos Su cara hermosa Su piel morena Me ilusionaste Querida amiga Con tus mentiras De que me querías Y hoy lo hice en mente Con una sonrisa Yo te recuerdo Liliana en mi vida Me ilusionaste Me ilusionaste Querida amiga Con tus mentiras De que me querías Y hoy lo hice en mente Con una sonrisa Yo te recuerdo Liliana en mi vida 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 Yo te recuerdo Quiero decirte linda que yo soy feliz Estando a tu lado que lindo es vivir Toma dos de la mano caminamos los dos Que todos vean que te amo yo Toma dos de la mano caminamos los dos Que todos vean que eso es mi amor El sol brilla en el cielo nos brinda su calor La luna por las noches alumbra nuestro amor Toma dos de la mano caminamos los dos Que todos vean que te amo yo Toma dos de la mano caminamos los dos Que todos vean que eso es mi amor Quiero decirte linda que yo soy feliz Estando a tu lado que lindo es vivir Toma dos de la mano caminamos los dos Que todos vean que te amo yo Toma dos de la mano caminamos los dos Que todos vean que eso es mi amor El sol brilla en el cielo nos brinda su calor La luna por las noches alumbra nuestro amor Toma dos de la mano caminamos los dos Que todos vean que te amo yo Toma dos de la mano caminamos los dos Que todos vean que eso es mi amor Toma dos de la mano caminamos los dos Que todos vean que te amo yo Toma dos de la mano caminamos los dos Que todos vean que eso es mi amor Que todos vean que eso es mi amor Toma dos de la mano caminamos los dos Que todos vean que eso es mi amor De nuevo, Marcelo León y el Superimperial Encontrarlo pronto en toda la misteria Mi viejita linda, que bueno es tenerte Todas las mañanas, un besito te doy Siempre te recuerdo, cuando era yo niño Y esas sonrisas, tu caricia, que dulce amor Mi viejita linda, que es de mis pasos Junto a mi padre, que hoy ya no está Hoy yo te canto, madre querida Esa melodía, del corazón Sabes te quiero, por toda mi alma Son la alegría, de mi corazón Con mucho cariño para mi viejita linda De parte de Luis y Bocha Catani Mi viejita linda, que bueno es tenerte Todas las mañanas, un besito te doy Siempre te recuerdo, cuando era yo niño Y esas sonrisas, tu caricia, que dulce amor Mi viejita linda, que es de mis pasos Junto a mi padre, que hoy ya no está Hoy yo te canto, madre querida Esta melodía, del corazón Sabes te quiero, por toda mi alma Son la alegría, de mi corazón Hoy yo te canto, madre querida Esta melodía, del corazón Sabes te quiero, por toda mi alma Son la alegría, de mi corazón Son la alegría, de mi corazón Los nuevos a Marcelo León y el Super Imperial Encontraros pronto en toda la librería Gracias Esteban, la voz de los Caté Por participar en nuestro primer CD Que siga la joda Gracias a vos Marcelo y al Super Imperial Por dejarme participar en este material Usted, su amor ya le entregó Y juró ante Dios, que de no hasta la muerte Usted, sus ideas cambió Y su amor le brindó, tan libremente Usted, sus ideas cambió Y su amor le brindó, tan libremente Usted, no tiene que pensar Que a mí me conoció Y tratar de olvidarme Así, volveré a ser feliz Así, volveré a ser feliz Tienes que comprender Que lo nuestro no puede ser ¿Qué voy a hacer, mi Dios? Con este amor Que pasa el tiempo Y más la quiero yo ¿Qué voy a hacer, mi Dios? Con este amor Que pasa el tiempo Y más la quiero yo ¿Cómo lo gozan en las termas, eh? Sigo pensando que tu amor ha de ser mío Sigo creyendo Sigo creyendo que tu dueño yo seré Pero es inútil Con el tiempo has conseguido Hacer que ya me olvides Para siempre, mi amor Yo que pensaba Contenerte entre mis brazos Yo que creía Que en ti por eso hoy volví Pero ya veo Que a tramos pertenece Nunca podré olvidarte Mi linda Olga Beatriz Hoy solo queda en mi recuerdo De que ayer tuviste mía Y esas horas de alegría El viento se la llevó Santiago querido Santiago añorado En ti yo he soñado Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Hoy Te canto yo desde aquí Te canto como un crespín Que pronto quiere volver Hoy Te canto como un crespín Que pronto quiere volver Y a cambiar el pasito todos A merenguer todos Canta Hugo Flores Gracias hermano Y aguanta tu pinta roja Eso Siento mi alma vacía Mi mente también ya lo está Siento mi alma vacía Mi mente también ya lo está Y este dolor tan profundo Que tú me dejas vida mía Y este dolor tan profundo Que tú me dejas vida mía Me falta el brillo de tus ojos Que me alumbra pa' mi sendero Me falta el brillo de tus ojos Que me alumbra pa' mi sendero Y tu carita bonita Que toda la noche la sueño Y tu carita bonita Que toda la noche la sueño Quiero tus labios de miel Y quiero tenerte conmigo Y cada momento que pasa Mi amor lejos de ti no vivo Quiero tus labios de miel Quiero tenerte conmigo Y cada momento que pasa Mi amor lejos de ti no vivo Para Manolo Arce, para vos hermano Yo soy como a pica flor, que vuela de raza rosa Y buscando para mi siempre mujeres hermosas Porque yo te encontré, muchachita de mis sueños Y de tu inmenso amor, hoy por fin yo seré dueño Y de tu inmenso amor, hoy por fin yo seré dueño Soy pica flor, que voy a hacer, en busca de amor Por el mundo voy, siempre estaré, muy junto a vos Muchacha hermosa que llegó a mi corazón Para la gente de Riffi Fee Ahí hay a mi pueblo una negra parrandera Que todas las noches ella sale a bailar Sale con sus amigas, siempre vuelve del día Y todas se quedan hasta el baile acabar Todo le hacen palmas cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Todo le hacen palmas cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Todo le hacen palmas cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Y la negra se mueve de aquí para allá Música 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 Gracias.